de las comunidades locales y con este fin se programaron encuentros en varias regiones comenzando en Arauca plantear la importancia y la necesidad de que esté protegida la población civil, que salga del conflicto y llamar también a que cese el enfrentamiento entre los grupos que fundamentalmente afecta a la población civil y obviamente venimos a escuchar, no podemos adelantarnos a las conclusiones porque venimos a escuchar pero obviamente también a explicar porque en los medios de comunicación a veces hay mucha tergiversidad estos encuentros se llevarán a cabo en Antioquia, Nariño, Putumayo Norte de Santander y Bolívar con la intención de establecer nuevos acuerdos esos son los temas esenciales de las mesas de negociación también y obviamente es muy importante la voz de la comunidad, porque la comunidad también tiene que pronunciarse y por eso es tan importante estar aquí con el señor gobernador, con los alcaldes para que hagamos causa común en la superación de estas violencias tanto la delegación del gobierno nacional como los representantes del ELN reconocieron la importancia de mejorar los protocolos de comunicación la pedagogía del proceso y las garantías para las negociaciones esto de cara al cuarto ciclo que iniciará en abril ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!